Veamos cómo ha sido la recta final de los candidatos a la Alcaldía de Lima. ¿Cuáles han sido sus últimas estrategias y propuestas para ganar el voto de los peruanos? Y por supuesto, los cuestionamientos. Varios vienen con hojas de vida manchadas y varias cosas en su haber. Vamos con la nota. Bailecitos, abrazos y una avalancha de fotografías son los ingredientes de sobra en esta etapa final de la campaña municipal. El amigo no le ha caído las patas del cielo. Él es un empresario que... En este momento se va a abrir un juicio oral contra el señor López Saldiaga. Un mix de propuestas y ataques al fiel estilo de la política peruana. El tiempo para la gran final se acorta y Rafael López Saldiaga apostó sus fuerzas en algunos mercados de los olivos y barrios altos. Mano al corazón y besos volados iban y venían al mismo estilo de una estrella de rock. Y la respuesta de la gente era positiva. Su símbolo, su porqui, siempre junto a él. Y en cada lugar al que llegaba, los repartía a bordo de su porqui móvil. Y luego de las propuestas, la del candidato de Renovación Popular es atacar directamente a la delincuencia. El clamor, igual que en todo Lima, es seguridad ciudadana. A todos los choros capturados, vamos a llevarlos para ser procesados de inmediato. En una comisaría mayor está la policía, serenazgo, está el Poder Judicial, fiscalía. Pero a los choros ya recorridos, con 30 años de prontuario, tenemos una ley pendiente en el Congreso, ya ha sido presentada, para crear las cartas del estipo, el cepa. Por ratos, el cansancio era evidente. Pero nada como un buen pan con chicharrón para recargar las energías. Y por supuesto, fiel a su estilo, López Aliaga no podía olvidarse de su gran rival, Daniel Urresti. ¿Cómo le da la mano a una persona que tengo mis dudas, que está procesada por asesinato y volar a un señor independiente? O sea, ¿cómo le da la mano? Me da, claramente se lo digo, me da sasto. En otro punto de Lima, siguió con la arremetida. El tipo está loco, hermano, el tipo está loco. Él se quiere agarrar de mí, pero es una niña engreída, lo voy a decir. La mecha estaba encendida, y el candidato de Podemos no huyó de la pelea. ¿Qué otro adjetivo podría decir un misógino? O sea, hablar de niña engreída en este momento, en que la mujer está empoderada. Oiga, señor López, eso solamente cabe en su mente. Desde Villamaría del Triunfo respondió, Daniel Urresti hizo una pausa en su recorrido para recordar, sutilmente, que López Aliaga habría aparecido en estado de ebriedad en una entrevista televisiva, que también condujo en la misma condición. Yo he preguntado, ¿no?, a qué se debe este tipo de alucinaciones. Y los expertos me dicen que esto se debe, normalmente, a la abstinencia. Entonces, si eso dicen los expertos, ¿yo cómo lo contraigo? Prefirió dejar el intercambio en un empate y siguió con sus actividades de campaña. Besos y abrazos, señoras posando junto a su general. Daniel Urresti también planteó sus propuestas de campaña. La municipalidad va a contratar el día franco de mil ternas que en este momento están haciendo labores administrativas en las comisarías, pero no bajo el comando de la municipalidad. Van a ser entregados a la región policial Lima. Dos pesos pesados, excontendientes en la última campaña presidencial, que buscan llegar a la alcaldía, pero que no están solos. Pisándole los talones, llega otro también conocido y con recorrido político, George Forsyth. El exalcalde de La Victoria apuesta por su carisma y presencia para conectar con los vecinos y vecinas. Me gustan mucho sus propuestas y también, lo veo con mucho ánimo. Pese a estar en el ojo mediático, George Forsyth intenta mostrarse sencillo. Se pide un pollo al horno en un mercado de San Miguel. Incluso bromea consigo mismo. Puede parecer un tamalito con esto, pero sí, siempre llevando el Perú en el pecho. Tras los respectivos saludos, lanza sus principales ofrecimientos. Además de luchar contra la inseguridad, el candidato de Somos Perú apunta a mejorar el tránsito. Nosotros queremos centralizar todos los semáforos en protránsito, que es la subgerencia Lima encargada del Centro de Control de Gestión de Tránsito, pero que hoy solo maneja 751 intersecciones de las más de 1.872 intersecciones viales que existen. Pese a su corta carrera política, George Forsyth también tiene cuestionamientos. Cuando fue alcalde de la Victoria, contrató a su amigo Renzo Navarro como asesor, pagándole más de 100.000 soles por un año, pese a que no tenía estudios concluidos ni experiencia profesional. Además, cinco empresas vinculadas a una sola familia recibieron más de 3 millones de soles por contratos sin concurso público con el municipio victoriano. La OSI, que es el órgano de control interno, ya sacó un documento diciendo que yo no tengo ninguna responsabilidad sobre ello, porque es el área logística que hace. Por eso es que todas... Las personas eran cercanas a ti, ¿no? Sobre todo en el caso de la primera persona de Renzo que te estaba mencionando, es una persona cercana a ti. Manuel Cuelo también es una persona cercana a ti. No es una persona cercana a ti. Uno de los dos. No, Renzo, Renzo sí, evidentemente, pero vuelvo a decirlo, todos los procesos de contratación se han llevado a cabo como corresponde, por eso todas están siendo archivadas. ¡Omar! ¡Omar! ¡Dile a la mano! ¡Omar! ¡Dile a la mano! ¡Omar! ¡Dile a la mano! ¡Omar! Esa denuncia falsa fue archivada en dos instancias. Primero en el Congreso de la República y luego de un año de investigación en la Fiscalía de la Nación. No procedió la denuncia constitucional, pero se le suspendió a usted, congresista. Mira, ese fue un tema que resolvió el Congreso de la República. La República fue una emboscada en su momento por la señora Nadine Heredia con su famoso tuit, que después le saltó a la cara. El proceso fue archivado. Excusas sobran siempre en estos casos. Si no, escuchen a Rafael López Aliaga, que mantiene deudas millonarias con la SUNAT por 35 millones de soles, hecho que fue sacado a la luz durante la última campaña presidencial. Lo que he hecho con abogados de las empresas, yo no debo nada a nadie, yo como Rafael López Aliaga no debo nada a nadie, he dicho, señores, pregúntenle a la SUNAT de dónde sale esta supuesta deuda y cuándo fue notificada. Entonces, ya han mandado cartas, han mandado dos, tres cartas a la SUNAT, diciendo, cobren, cobren a la empresa A, B, C, a la empresa que dice que se debe. Entonces, se han mandado cartas y la SUNAT todavía no responde. El diario La República consignó que entre 2011 y 2019 la SUNAT emitió 564 notificaciones para que sus empresas, que tenían deudas millonarias, puedan pagar. Está a nivel legal, ya no está a mi nivel. Está a nivel de abogados que me dicen dónde está la notificación. Como buen político, lanzó sus dardos contra la fila del frente y cuestionó la integridad de Daniel Urresti, quien fue acusado de asesinar al periodista Hugo Bustíos en 1988 y por el que siguió un proceso penal. El controvertido general evitó responder sobre esto. Yo no tengo nada que hacer en Guamanga. Yo he preguntado, ¿no?, a qué se debe este tipo de alucinaciones. Y los expertos me dicen que esto se debe normalmente a la abstinencia. Entonces, si eso dicen los expertos, yo cómo lo contraigo. Una campaña con mucha sazón, con ataques de todos los lados y que promete mantenernos en vilo hasta los últimos minutos del día de la votación.